Iniciar el comentario del día de hoy saludando a unos amigos muertos que son... Espérate, lleno. ¿Cuál es el coche? Tú estás como los caballos nerviosos. ¿De bocao? Sí, cuando suena el pito salen corriendo. Lo admito, parezco hoy un caballo de bocao. Gracias, amado. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Por cierto, tengo mi chocolate aquí. Como hoy es viernes, no quiero perder la tradición de compartir el chocolate. En el programa. Salud. Dice Carolina que el último chocolate le tocó a ella. Por si acaso no lo vaya a tocar de nuevo cuando regresemos a la empresa. Bien, señores, miren. Quiero saludar de manera muy especial a unos amigos nuestros que siempre ven el programa. Allá en la comunidad del aguacate. Ellos son Luis Manuel Castillo e Inés Altagracia Baez. Mejor conocida como Sasa. Son personas muy queridas allá en la comunidad del aguacate, de donde yo soy oriundo. Y que nos dicen que siempre ven el programa. Incluso me dicen que a Sasa a los otros ya le cogió en lo tarde. Se levantó tarde. Y se levantó corriendo a ponerle el programa para no perderse ningún espacio. También ahí en ese hogar saludar a Yamilky Castillo. Una amiga de muchísimos, más que amiga, hermana de muchísimos años. Y a los niños que están en la casa, Germayori, Allison y Racheli que están. Así que saludos para todos ellos. Un abrazo desde aquí, desde mi casa, hacia la de ustedes, como dice Cabada. Y gracias por siempre estar en sintonía. Bueno, entrando con el comentario. Quiero hacer un llamado a la señora. Déjeme ver aquí. Estoy buscando. Ahora se me acaba de pedir el nombre. La licenciada Carmen Alardo. Baja, baja tu televisor un poquito. Ok. Resulta que el señor Jesús Rosario Laureano está siendo imputado, fue sometido a la acción de la justicia. Acusado de violar los artículos 295 y 304 del Código Penal de la República Dominicana. En esa a él se le conoció medida de coerción. Explica qué significan el 295 y el 304. Bueno. De homicidio. Sí, vamos a leérselo, ¿verdad? El 295, para que la gente lo tenga pendiente. Él está acusado de violar esos artículos, sabiendo naturalmente que lo que voy a leer, él está en su calidad de presunción de inocencia. El artículo 295 dice el que voluntariamente mata a otros, se hace reo de homicidio. Y el 304 dice que se castiga con la pena de 30 años de reclusión mayor, las torturas y actos de barbarie cuando ellos concurren más de una de las circunstancias siguientes. Ahí habla cuando son cometidas contra niños, contra personas vulnerables, cuando están, cuando preceden o acompañan o sigan una violación, etcétera. ¿Qué resulta? Yo no quiero hablar sobre el hecho, sino quiero hablar del proceso, del derecho en este aspecto. El señor se le impone como medida de coerción una garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida y visita periódica. Él no tuvo la oportunidad de pagar el millón de pesos y entonces apeló esa decisión de primer grado. ¿Qué resulta? La Cámara Penal, ¿verdad? Anuló la primera decisión y entonces le varió la medida de coerción. Redujo el monto de un millón de pesos a 500 mil pesos y mantuvo la visita periódica y el impedimento de salida. Esa fue la decisión de la Corte. ¿Pero qué resulta? Esa decisión, pese a que fue notificada para la parte del depósito en el Banco Agrícola, se necesita la autorización de la licenciada Carmen Alardo, ¿verdad? Quien es la procuradora titular ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación. No se hizo esta autorización y entonces esta persona, este ciudadano, ojo, no estoy defendiendo el hecho, sino el procedimiento que se está mal manejando, desde mi punto de vista. Como él vio que no se cumplió la decisión de la Corte de Apelación, no se ha ejecutado. Entonces él recurrió y sometió una acción de amparo. ¿Y qué resulta? La Oficina Judicial de Atención Permanente de Duarte acogió esa acción de amparo de cumplimiento. Es decir, él tuvo que someter esa acción de amparo para que se cumpliera lo que ya había decidido la Corte de Apelación. Pues fue acogida su acción de amparo y se le concedió el amparo. Y entonces este amparo ordenó a la licenciada Carmen Alardo, procuradora general y titular de ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, cumplir de manera. Oigan esto, es lo que dice el amparo, cumplir de manera inmediata la ejecución de la decisión, sin restricción, sin obstáculo y sin oposición alguna. Es decir, usted tiene que hacer lo que se le está mandando hacer. ¿Adivinen qué? No se ha hecho, pese a que se mandó a notificar vía digital, se hizo la notificación. Déjenme, ahora se me ha perdido aquí el teléfono, donde fue que lo puse. Pero bien, se hizo la notificación a finales del mes pasado y nada, no ha sucedido absolutamente nada. Pero ¿qué resulta? El mismo amparo condena, condena a la licenciada Carmen Alardo al pago de unas 33 mil pesos diarios. A partir de la notificación, por cada día que no se cumpla la decisión de la Corte de Apelación. Y yo me pregunto, ¿por qué sucede esto? ¿Dónde está la autoridad del juez frente a aquel que está obligado a hacer cumplir la ley? Olvídese del hecho. Lamentablemente o afortunadamente, inmediatamente hay una decisión de un juez. Todo el que está por debajo de ahí tiene que hacerla cumplir. Porque vivimos en un estado social, democrático y de derecho. Si un juez emite una decisión, un tribunal emite una decisión y los que están por debajo no la cumplen. O los que están llamados a cumplirla, para no decirle por debajo. Los que están llamados a hacer cumplir esa decisión no la cumplen. ¿A dónde vamos a llegar con el sistema de justicia dominicano? Bueno, así que se han alegado diversas excusas, que si la impresora, que si la fotocopiadora. No, 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 no. Es que la decisión del amparo dice, se ordena cumplir de manera inmediata la ejecución de la decisión de la Corte de Apelación. Sin restricción, sin obstáculo y sin oposición alguna. Y entonces hacerle el llamado a la persona que ya he mencionado, que está encargada de hacer cumplir eso. Que lo cumpla, porque no es posible que nosotros, por ejemplo, tengamos que estar acudiendo a los tribunales con recursos de amparo para que se cumpla lo que se ha debido cumplir ya por una decisión primaria de una corte de apelación. ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, lo que se necesita es la autorización de pago de parte de la procuradora a la persona para que pueda hacer el pago o el depósito de los 500 mil pesos y no sea hecho en el Banco Agrícola. Entonces, ¿qué le impide? ¿Qué le impide a esa persona hacer esa autorización? Que yo creo, Amado, que se puede hacer incluso hasta mano. ¿Qué le impide hacer esa autorización para que ese ciudadano que ya tiene una decisión favorable de un tribunal pueda cumplir con eso, de depositar esos 500 mil pesos? Yo no conozco a la persona, no conozco a los afectados tampoco, a las víctimas. No me interesa, por ejemplo, no tengo ningún vínculo con ninguno, pero sí me interesa el procedimiento, que es muy peligroso que cuando un tribunal emite una decisión no se cumpla y haya que estar en estos dimes y diretes sometiendo acciones de amparo para que se puedan cumplir las decisiones. Eso es muy peligroso y le hace mucho daño al sistema judicial de la República Dominicana. Amado. Bien, mira, a veces ni siquiera es por maldad, ni siquiera es por desconocimiento, ni mucho menos, sino es por un exceso de celos. Muchos fiscales y procuradores ante casos como que para ellos son graves, un homicidio, una violación de una menor, un incesto, cualquier tipo de estos delitos, tienen la tendencia a no ejecutar esas decisiones porque la entienden ligeras, que los jueces no la ponderaron, que los jueces se equivocaron. Pero bueno, a nosotros nos han enseñado que aun cuando un juez se equivoque, el Ministerio Público no está en condiciones de decir que el juez se equivocó, sino hay una decisión de otro juez que diga que ese juez no actuó correctamente. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público está para cumplir las decisiones de los jueces, aunque le duela. Yo tuve que tomar decisiones muy difíciles cuando me dieron la obligación de poner en libertad a Elena Marizán, en el caso de Loar, por ejemplo. Para ponerle un ejemplo sencillo, finalmente ella se quedó acá, se conoció el juicio y la condenaron. Pero fue muy difícil para mí. Hay un caso de un señor que con un caldero mató a su mujer, un caso de violencia, y hubo que ponerlo en libertad. Después de un año peleando en los tribunales, muchísimas audiencias, hubo que ponerlo en libertad porque la Corte le dio el cese de la prisión preventiva, producto del que ya había pasado un año. O sea, uno tiene que verse en situaciones muy difíciles, pero el Ministerio Público tiene que recordar que la primera obligación que impone la Ley 133.11, que es la ley orgánica del Ministerio Público, es preservar los derechos fundamentales de aquellos ciudadanos que uno persigue en el proceso penal. O sea, la obligación del Ministerio Público primigenia es garantizarle los derechos a los imputados de crímenes y delitos. Y ese es un derecho que tiene ese señor. Yo pienso que ahí la magistrada, mi querida hermana, no ha actuado correctamente, independientemente de que entiende que la sentencia es mala, que es ligera, que no fue adecuada, lo que sea, pero tiene que ejecutarla. Además, se pone a verse como una especie de funcionario del Ministerio Público del ultimátum. A menos que no lleve un amparo, tú no ejecuta una cosa, o a menos que no se te presione, tú no ejecuta algo. Eso no habla bien, aunque yo sé que ya lo hace por un asunto de que, bueno, quiere que todo el que haya cometido un delito se mantenga en prisión. Así es. Pero, bueno, tú decías algo importante, Jan, es el hecho de que si nosotros no preservamos el sistema de derechos en un Estado social y democrático de derechos, nos estamos arriesgando a una situación grave y difícil. Así es. Te compro eso. Bueno, continuamos, continuamos. Sí, bueno, entonces con los Guasasis ya no tiene más nada que arreglar. Así es, claro. Víctor Ureña, todo está dicho. Víctor Ureña, de, bueno, pues no sé de dónde, dice Manolo, son enemigos de la gestión de Ale y pasaría la historia por mucha medida tomada sin politiquería. Ahí, le respondieron ahí. Juan de la Cruz dice, hola, buenas tardes.